¿Qué tal? El día de hoy vamos a estar analizando este impresionante mensaje, las siete copas de la ira de Dios. Es necesario tener conocimientos previos para poder asimilar bien este mensaje. Así que necesitaremos los conocimientos adquiridos en este video anterior, donde hablábamos sobre la primera plaga o la primera copa de la ira. ¿De qué trata la primera plaga o la primera copa de la ira? Apocalipsis 16.2 dice Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esta profecía se cumplió durante la pandemia iniciada en China en el 2019. Cualquier duda, pregunta o cuestionamiento sobre interpretación o fundamentos bíblicos hay que ver el video anterior que les acabo de mencionar. ¿Cuándo comenzó la pandemia? La pandemia COVID-19 comenzó oficialmente el 1 de diciembre de 2019. Este fue el día en que se reportaron los primeros casos de una neumonía de causa desconocida en Wuhan, China. La situación evolucionó rápidamente y la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia de salud pública de alcance internacional a fines de enero del 2020. Y luego, el 11 de marzo del 2020 la catalogó oficialmente como pandemia debido al elevado número de casos reportados fuera de China. La emergencia sanitaria global por la pandemia COVID-19 fue declarada terminada por la Organización Mundial de la Salud el 5 de mayo del 2023. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud enfatizó que aunque la fase de emergencia ha concluido, la pandemia en sí no ha terminado. En México, la emergencia sanitaria por COVID-19 fue oficialmente finalizada el 12 de febrero del 2024. Esta fecha va a variar en cada país, sin embargo, a nivel mundial la emergencia sanitaria global se dio por terminada el 5 de mayo del 2023. ¿Qué sigue después de la primera copa? Apocalipsis 16.3 dice El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Qué significa el mar en la Biblia? En Daniel 7.3 menciona lo siguiente Y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Cuando vimos en el video de Antíoco Epífanes, vimos que esas cuatro bestias eran Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. En Apocalipsis 17.15 dice Me dijo también Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. De manera que en Daniel 7.3 nos menciona cuatro bestias grandes y diferentes que surgen del mar. En Daniel 7.17 cuando el ángel explica a Daniel qué significan esas cuatro bestias, dice que son cuatro reyes o reinos que se levantarán en la tierra. En Apocalipsis 17.15 nos menciona que las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, las aguas de este mar. Entonces, cuando en Apocalipsis 16.3 el segundo ángel derrama su copa sobre el mar, debemos de entender que derrama su copa sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, serán afectados los pueblos, las naciones y las multitudes, las masas. Y qué es lo que ocurre en estos pueblos, en estas naciones, en estas diferentes lenguas y en estas multitudes y muchedumbres de personas. ¿Qué ocurre? Dice que se convierte en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Vamos a analizar qué significan que se conviertan en sangre como de muerto y qué significan que muera todo ser vivo que hay en el mar. En Abacúb 2.12 dice lo siguiente. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Aquí la sangre hace referencia a la violencia, a la opresión, al abuso y al crimen. Apocalipsis 16.6 dice lo siguiente. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre. Pues lo merecen. Esto significa que el mar o la sociedad en general padecerá del mismo tipo de abuso, opresión y violencia que alguna vez se llevara a cabo hacia los hijos de Dios. Esto incluye asesinatos, persecución, despojos, etc. Ahora, ¿cuándo comenzó la segunda copa de la ira de Dios? La emergencia sanitaria global por COVID-19 fue declarada terminada el 5 de mayo del 2023. Y vamos a estudiar un caso particular tomado como ejemplo. El recrudecimiento más significativo de la violencia en Haití comenzó a principios del 2023, con un aumento drástico en los asesinatos, secuestros y actos de violencia sexual cometidos por grupos criminales. Haití es un caso muy palpable, pero este incremento de la violencia se está sintiendo alrededor de todo el mundo. De la misma manera, así como la emergencia sanitaria global se dio por terminada el 5 de mayo del 2023, el 7 de octubre del 2023, a seis meses de finalizada la pandemia, se llevó a cabo en Israel uno de los peores actos de violencia perpetrado en nuestros tiempos. Lo que desencadenó un derramamiento de sangre que aún no termina, la violencia, las manifestaciones con enfrentamientos que terminarán en derramamientos de sangre serán cada vez más frecuentes y de mayor gravedad. ¿Qué significa cuando dice que murió todo ser vivo que había en el mar? Para Dios estar vivo o muerto tiene que ver con tener su palabra habitando en nosotros. Veamos los siguientes textos. Dice Juan 5.24 De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En Juan 6.63 dice, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. En Juan 3.36 dice, el que cree en el hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Notemos énfasis en la ira de Dios. Siendo que el texto dice que murió todo ser vivo que había en el mar, esto significa que nadie que participe de esas tumultuosas y violentas muchedumbres, ya sean de origen político, ya sean de origen religioso, de origen sindical o de cualquier tipo, podrá decir que tiene la vida de Cristo habitando en él. ¿Qué sigue después de la segunda copa? Esto es bastante interesante. Apocalipsis 16.4 dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Este asunto sobre las fuentes de las aguas ya lo vimos en el video que habla sobre los siete ojos de Dios. Así que vamos a centrarnos en qué significan los ríos. Dice Jeremías 46.7 al 8. ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto. Como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Aquí nos podemos dar cuenta que en la Biblia los ríos son los ejércitos de las naciones. Y el hecho de que se conviertan en sangre habla o quiere decir de una o más guerras que podrían afectar, si no a todos, si a la mayoría de los ejércitos del mundo. Ahora veamos lo siguiente. La violencia en Haití ha sido un problema crónico. Es decir, ¿lleva tiempo allí? Se intensifica después del asesinato del presidente Jovenel Moisés el 7 de julio del 2021. Sin embargo, se recrudece significativamente a principios del 2023 con un aumento drástico en los asesinatos, secuestros y violencia. Es decir, cuando termina la pandemia, que es la primera copa, e inicia la segunda copa. Lo mismo ocurrió en Israel. Un conflicto que llevaba mucho tiempo desencadenó en una masacre por ambos bandos. Esto significa que con el derramamiento de las copas, no necesariamente se tienen que crear conflictos nuevos, sino que bastará con echarle un poco más de leña al fuego que ya está encendido para provocar una gran catástrofe. Entonces, cuando el tercer ángel derrame su copa sobre los ríos, no necesariamente deberá crearse una guerra nueva. Bastará con atizar los conflictos que ya están para que todo se salga de control y el caos prevalezca. Ahora, notemos lo siguiente. La guerra que empieza durante la copa número 3 termina hasta la copa número 6. Notemos que el tercer ángel derrama su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convierten en sangre. Aquí es donde los ejércitos de las naciones entran en el conflicto. Después tenemos la cuarta copa. Tenemos la quinta copa. Y en la sexta copa, el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de ese río se seca para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora, notemos lo siguiente. El gran río Éufrates también es un río. Por lo tanto, también fue afectado durante la copa número 3. También se convierte en sangre. También entró en el conflicto. Pero este no es un río cualquiera. Es una alianza de ríos. Es una alianza de ejércitos. Porque es el gran río Éufrates. Entonces, sobre esta alianza de ejércitos, el sexto ángel derrama su copa para que se seque. ¿Con qué fin? Con el fin de que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. La pregunta es, ¿preparado para qué? Dios les ha encomendado una misión a estos reyes del oriente. Tienen un trabajo que cumplir para Dios con el propósito de que puedan cumplir esa misión. El sexto ángel derramará su copa sobre este gran río para que se seque a fin de que ellos puedan cumplir el trabajo que se les ha asignado. De acuerdo a los escenarios políticos actuales y hasta donde pueden computarse los eventos proféticos, ese gran río Éufrates es la OTAN. De manera que la sexta copa de la ira de Dios estaría profetizando un agotamiento de los recursos o de mano de obra para seguir patrocinando la guerra en Europa. ¿Qué pasa con la quinta y cuarta copa de la ira de Dios? La quinta y cuarta copas no tienen que ver con aspectos políticos ni militares. Tienen que ver con movimientos religiosos y eventos que se llevan a cabo durante tiempos de guerra. No debemos olvidar que las copas de la ira de Dios se presentan en el contexto de la séptima trompeta. Si queremos saber o tener una idea de lo que puede pasar durante la séptima trompeta, tenemos que ir a la historia e investigar qué fue lo que pasó durante las seis trompetas anteriores a fin de que al menos podamos tener una idea de lo que va a ocurrir en esta. En la descripción de este video les estoy dejando un link donde van a tener acceso a una serie de videos de interpretación correcta y confiable. Pero les advierto que la séptima trompeta no está bien interpretada puesto que son eventos que aún se están en pleno proceso de cumplimiento. Sin embargo, la información que van a encontrar allí es muy valiosa.